Vamos, esto lo podemos hacer de muchas maneras. Lo podemos hacer sin tener ni idea. O lo podemos hacer sabiendo, tú me dirás. Como yo veo es sabiendo. Bueno. Esto se llama circunferencia goniométrica. Hombre. Tengo 20 años haciendo circunferencia. Vamos a ver. Si yo tengo un ángulo. Alfa. Y el radio de esta circunferencia mide 1. Que yo digo que es 1. Es 1. El seno es esto. Lo que mide de aquí a aquí. O sea, coge este triangulito. Del ángulo y coge el cateto opuesto. Eso es el seno. Esto sería el seno de alfa. Y el coseno de alfa es el cateto contiguo. Ahora, yo digo, vamos a ver. El seno de un ángulo es el cateto opuesto. Partió la hipotenusa. Es que la hipotenusa, como yo he dicho que el radio es 1. Esto mide 1. Esto mide 1. Todo esto mide 1. 1, 1, 1. Entonces, claro, como la hipotenusa mide 1. El seno de alfa es el cateto opuesto. Y el coseno de alfa es el cateto contiguo. Partió la hipotenusa. Es decir, aquí sería el cateto contiguo. Luego, los ángulos, solo este en el primer cuadrante. Yo puedo medir los ángulos en grado. Pero, a ningún científico, matemático, con dos dedos de frente, se le ocurre hacer eso. Aquí son 360 otra vez. Y vuelvo a empezar. Repito, a ningún matemático, científico o ingeniero, se le ocurre medir los ángulos en grado. Es de tres unidades mucho más prácticas que son los radianes. 90 grados son pi medios en radianes. 180 grados son pi radianes. 270 grados son 3 pi medios radianes. Y 360 grados, que es una vuelta, vuelvo a un principio, son 2 pi radianes. Se supone que lo tiene que saber. De cuarto. Pi medios. 90 grados son pi medios. 180 son pi. 230 son 3 pi medios. Y 360 son 2 pi. El concepto radial es muy simple. Tú tienes una circunferencia y el científico le da mucho coraje tener que medir en grado. Porque decían, guillo, es que en grado me salen decimales. Está feo, no podemos medir en pi. Dijo uno, espérate, espérate. Vamos a hacer una cosa. Vamos a elegir como unidad un grado, una cantidad de grado, donde el arco, esto, mida lo mismo que es radio. Esto y esto son iguales. Y a este grado, o a esta cantidad de grado, lo vamos a llamar un radian. Y dijeron, vamos a ver, ¿cuántos radianes hay en una circunferencia? Si esto es un radio, yo me acuerdo que era la longitud de la circunferencia, ¿cuánto era? 2 pi r. Ah, verdad. 2 pi r, entonces en una circunferencia tiene que haber 2 pi, que es aproximadamente 6,28. Sería, si tú te pones a contar ahí, 1, 2, 3, 4, 5, 6, y es el 0,28 de la vergüenza. Hay 6,28 radios. Es decir, 2 pi r. Ustedes dijeron, mira, mejor que poner huerta, y eso, bueno, que una huerta, que son 360 grados, son 2 pi r. ¿Vale? Ajá. Vale. Entonces, empezaron a hacer, lo puedo hacer en una regla de 3, con un factor de conversión, entonces un factor de conversión no se habloqueado. Bueno. Vamos a ver cuántos son 90 grados. Si 360 grados son 2 pi radianes, 90 grados son X. Entonces, X sería, 90 por 2 pi, partido 360. Serían 160 pi, partido 360. 180 entre 360 es pi medio. O sea, que sería, sería 1 medio pi partido 2 radianes. ¿Qué es lo que yo he puesto aquí? 90 grados son pi medio. 180, yo puedo hacerlo con todo. Voy haciendo reglas de 3. 180. Por 2 pi, partido 360. Que me queda 360 pi, partido 360 son pi. Pi radianes. Y así. 270, 360, 360, grados son 2 pi radianes. Entonces, 270 grados son X. Y X igual a 270 por 2 pi, partido 360. Que si haces la cuentecilla, que si haces la cuentecilla, te queda 540 pi partido 360, ¿esto cuánto es? 3 medios. 3 medios. 3 pi medios. Entonces, a ti jamás en la vida te van a poner grado. Nunca jamás. En la vida te van a poner grado. Te van a poner. Que en una vuelta son 0, pi medio, pi, 3 pi medio y 2 pi. Y ahora vamos a ver, vamos a dibujar las 3. 3 pi medio. Y ahora vamos a dibujar las 4.